En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, que por la acción del Espíritu Santo permanezcan siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordial saludo a todos los que nos siguen en esta Eucaristía. Y hoy celebramos la memoria que es la dedicación de las basílicas de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Son los dos pilares. De hecho, allí en el Vaticano, en la plaza, se ven las dos estatuas de Pedro con la llave y de Pablo con la espada. Y que podemos significar también como ciertas facetas de nuestra vida. El don, la gracia y también la tarea. Vamos a pedir al Señor que nos dé esta gracia también de este templo, porque es la dedicación de estas basílicas. Pero nosotros somos esa basílica, ese templo vivo, que podemos así dar gloria a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. Y también en este templo que construimos entre todos, en nuestro amor fraterno. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que entrecedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, escuché la voz del cielo que se puso a hablarme de nuevo diciendo, ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dice, toma y devóralo, te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. En mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. Y me dicen, es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! ¡Más estimo yo la ley de tu boca, que miles de monedas de oro y plata! ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! ¡Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca! ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! ¡Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos! ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaban en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Muy bien, estas lecturas de hoy nos hablan por una parte de la Palabra de Dios y cómo tenemos que asimilarla. Esta imagen del Apocalipsis del ángel que le da un librito abierto a Juan para que se lo coma. Y entonces dice que le supo dulce en el paladar, pero amargo en el vientre. Es porque el Evangelio tiene ese doble sabor. Por una parte es buena noticia, es esperanza, ilusión, es salvación, pero por otra es denuncia. Lógicamente la luz alegra a los que también quieren caminar por la luz, pero es denuncia para los que quieren estar en la tiniebla. Cuando tú prendes la luz, pues se descubre lo que estaba oculto por la oscuridad. Entonces se ve que hay suciedad, que hay desorden. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan, dice, yo he venido no para juzgar, sino para salvar al mundo. Pero entonces en esa realidad Jesús dice, el juicio está que ya estaba la luz y unos quisieron acercarse a la luz, pero otros no, porque no querían que sus obras se manifestaran a la luz. Entonces ahí hay un punto que nos ayuda para el discernimiento. O sea, lo que yo vivo y es de Dios, yo lo puedo sacar a la luz. Y Jesús dice, no hay nada oculto que no saldrá a la luz tarde o temprano. Entonces es muy importante vivir como esa coherencia de vida. O sea, no vivir una doble vida, por fuera y otra por dentro, sino que podemos ser transparentes. Bien, entonces dice, toma ese librito, la palabra de Dios, y hay que asimilarla. Este pasaje de Apocalipsis nos recuerda a uno de Ezequiel, que también en el capítulo 3, Dios le dice, toma, cómete esta palabra mía, hazla tuya. O sea, comerla significa asimilarla. Y aquí no está hablando ya de un modo de orar que no es solo un rezo, sino que es escucha, asimilación y conversión de lo que es la voluntad de Dios. O sea, el tema de nuestra oración tiene que ser lo que Dios quiere, es su voluntad. El Salmo nos dice lo mismo, cuando mi alimento es su palabra, su voluntad, es lo más grande de la vida. Fíjense qué bonito, aquí hay algunos versículos del Salmo 119, que es el más largo de la Biblia, que habla sobre la palabra de Dios. Y dice, mi alegría es el camino de tus preceptos, o sea, de tus palabras, del diálogo contigo, más que todas las riquezas. Yo en estos días, o sea, tuve que hacer una de las opciones más importantes de mi vida, porque me ofrecían mucho dinero. Pero orando, investigando, me di cuenta que no era dinero limpio, y entonces tuve que decir que no. Pero con eso nos solucionaban muchas necesidades que teníamos en nuestra comunidad. De hecho, yo todavía estoy buscando economía para una casa de retiros, que es la herramienta para transmitir la fe, evangelizar. Todavía la tenemos cerrada. Y ahí ya me solucionaban todo. Pero yo interiormente, justamente es lo del Evangelio de hoy, me di cuenta que en el corazón de cada hombre, de cada persona, que es ese templo, puede ser un negocio o puede ser una casa de oración. Y yo ahí opté, pues opté por rechazarlo. Y ahí me acordaba lo de Carlos de Foucault, que pronto será pobre el que ama. O sea, porque cuando hay corrupción en el ambiente, si no quieres comulgar con eso, pues entonces te sacan. Pero vives la alegría de tener un corazón limpio. ¿Dónde gustas esa palabra? Esa palabra, por eso Jesús purifica el templo y lo purifica de toda corrupción, de toda compraventa, de todo interés egoísta. Y por eso él dice que sacó a los vendedores y él empezó a enseñar todos los días. O sea, Cristo, que es la palabra, en tu corazón quiere enseñarte. Esa unción, dice la primera carta de Juan, en tu corazón te enseña y te da la sabiduría para vivir bien. Una vida en paz, una vida concorde y una vida también creativa para dar respuestas al mundo. Y sigue diciendo el Salmo, tus preceptos son mi delicia. O sea, antes era como la riqueza más grande, por eso puse este ejemplo de decir no a riquezas que no son limpias, sino la riqueza más grande viene de la fidelidad a la palabra de Dios, a la obediencia a Dios, aunque te toque ir contra corriente del mundo. Luego dice, más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Vuelvo a repetir lo mismo, mi riqueza es esa riqueza eterna y no tanto la material. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. O sea, cuando la persona es coherente y orienta su vida a la voluntad de Dios, la oración es fuente de consuelo. Cuando mi vida se desorienta e intento mezclar una vida devota con mis intereses egoístas, entonces ya es muy difícil que la oración te dé consuelo. Ahí el Espíritu al revés, te remuerde para que te conviertas y ya la oración es más bien desábrida. Y entonces te sientes esa amargor, porque el Espíritu quiere que haya una conversión. Y sigue diciendo, tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. O sea, no hay mayor alegría y eso no se paga con nada que tener paz en el corazón. Esa paz que el mundo no tiene. Ahora, una cosa que me está doliendo mucho es la situación, y yo lo comentaba el otro día, de tantos jóvenes, o sea, situaciones de suicidios de adolescentes, impresionante. ¿Y por qué? Porque no sienten esta alegría del corazón. O sea, no han conocido esa palabra que les da la respuesta real a las ansias, deseos, sueños de su corazón. Entonces, cuando hay una frustración a ese nivel, la persona no encuentra salida, porque piensa que la vida es solo la apariencia, lo virtual que aparece en las redes del Internet. Y luego dice, abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos, tu palabra. O sea, porque esa es la que me da vida. Y quería terminar con el Evangelio, aunque ya hemos ido comentando algo, que Jesús entra en el templo y lo purifica. O sea, que hay un aspecto que incluso estos días pasados, cuando se hablaba del Día de los Difuntos, de todos los santos, gente me preguntaba por el tema del purgatorio. O sea, el amor, en realidad, el amor en sí mismo ya purga. La gente dice, ¿y existe purgatorio? Pues es que el amor es una de las cualidades del amor. O sea, el amor es como el fuego. El fuego tiene muchas cualidades y por eso se pueden comparar con el cielo, con Dios. Entonces, ¿qué hace el fuego? El fuego primero ilumina, te da luz. El fuego calienta, esa frialdad egoísta te la cambia y calienta. El fuego congrega, crea comunión. Por eso le da la palabra hogar, es estar en torno a la hoguera. Pero el fuego también purifica. Y ahí por eso, ya es desde antiguo, eso lo dice también la Biblia, muchos pasajes, por ejemplo en Eclesiástico 2, que dice, el fuego purifica el oro. Y entonces esa purificación es buena, porque te deja el oro limpio, de ganga. Es puro. Y el acepto a Dios, se purifica en el horno de la humillación. O sea, que necesitamos purificarnos. Y entonces se van pasando. Bueno, entonces lo que quiero decir es que Dios es tan bueno que él busca también que nos vayamos limpiando. Y por eso también en Juan 15 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. O sea, el diálogo a la palabra te va purificando. Es eso que sintió Juan cuando comió el librito, que era dulce la palabra, pero amargo en el vientre. Entonces, esa amargura es eso que Dios va quitando de ese tumor, ese cáncer, me va limpiando. Eso ya es una purgación, un purgante, un purgatorio. Pero es positivo, porque me va limpiando la vista, me va limpiando el corazón, la actitud. Por eso él entra en tu templo y quiere quitar todo ese egoísmo. Y él entra, él es la palabra y él se queda. Y hace de una cueva de bandidos, la transforma en una casa de oración. Una casa que es presencia de Dios, pero no solo de oración, en plan devoto, sino que es una casa de comunidad. Es un hogar, una familia, donde todos se encuentran con Dios en ti. Tú eres una tienda del encuentro, ¿no? Y quien acude a ti se encuentra con Dios. Y se encuentra también con ese amor universal, esa familia. Por eso dice que los sumos sacerdotes, escribas y principales, buscaban acabar con él. Fíjense, o sea, Jesús también sentía esa amargor y esa dulzura. ¿Por qué el amargor? Porque veía que había contradicción, ¿no? Los que querían seguir siendo cueva de bandidos o una tienda de negocio, sucio, ¿no? De lavado, de dinero o de lo que quieras, ¿no? O sea, ese interés egoísta, Jesús no lo acepta. Y por eso ellos quieren acabar con él. O sea, porque en tu corazón no pueden estar las dos cosas. O sea, no puede ser a la vez cueva de ladrones y casa de oración, ¿no? Entonces, o uno o el otro, ¿no? Y por eso querían matarlo. Pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él escuchándolo. Qué bonito, ¿no? El sentir del pueblo que capta esa sensibilidad, ese sensus fidei, ¿no? Que es la sensibilidad del Espíritu en el pueblo de Dios que capta dónde está la auténtica riqueza, ¿no? Y era en los labios de Jesús. Ojalá que en esta Eucaristía convirtamos nuestro corazón, dejemos que lo purifique y nos centremos en sus labios y en su corazón. Así sea. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Con amor te presento, Señor, para ser mi manca, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, la ofrenda de nuestra sumisión, imploramos tu clemencia para que la verdad transmitida a nosotros por los apóstoles Pedro y Pablo se mantenga intacta en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Pero lo levantado así al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, por Cristo Señor nuestro, porque estableciste a tu Iglesia sobre el fundamento apostólico para que permaneciera siempre en el mundo como signo de tu santidad y ofreciera el testimonio de los bienes celestiales a todos los hombres. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia y hacernos dignos es purificarnos, limpiarnos la mente, la mirada, el corazón, para poder estar en tu presencia, porque los limpios de corazón verán a Dios. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo y obispo auxiliar Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Te pedimos por nuestros hermanos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Pedro y Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y con esta responsabilidad que Dios nos da y la fuerza de la oración, vamos a pedir a Dios que nos purifique de todo mal, del egoísmo, del individualismo, de caer en la tentación, ahí está el sentido de limpiar, purificar nuestro templo, y también que nos colme de ese pan, de esa palabra, de esa enseñanza de Jesús. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, démonos fraternalmente la paz. La paz es el que está. La paz es el que está. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Señor, tú eres esa palabra, ese librito abierto, ese Evangelio vivo, que es dulce al paladar. Señor, danos la gracia de asimilarte, de grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, tus palabras, para purificar nuestro ser, para que no haya ese egoísmo, esa compraventa en el amor, sino que seas tú, el que nos purifique, el que haga de nuestra vida, nuestro cuerpo, un templo, donde se proclama tu palabra, donde se encuentran contigo. Tú que eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. De hecho, son los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. La palabra tuya va a estar para así. Amén. 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 A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia. Yo os adoro en el sacramento de vuestro amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía. Señor, esperando la felicidad de la comunión sacramental, yo quiero poseeros en espíritu, venid a mí, puesto que yo voy a vos. Oh Jesús mío, y que vuestro amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte, creo en vos y espero en vos, así sea. Porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Muchísimas gracias Señor por esta Eucaristía, por esas dos basílicas de San Pedro y San Pablo, que simbolizan materialmente lo que es la Iglesia como el templo vivo, la comunión entre nosotros y nuestro cuerpo, nuestra conciencia como tu templo santo sagrado. Muchas gracias Señor, porque cada día vienes para purificarnos de esas intenciones, de esas actitudes que se van desviando de tu camino, de tu voz, que ya no responden a esa palabra viva que sale de tu corazón. Gracias Señor por purificarnos y por venir a quedarte, a hacer de nuestra vida una casa de oración. Oremos. Te pedimos Señor que tu pueblo, alimentado con este pan del cielo, se alegre en la conmemoración de los santos apóstoles Pedro y Pablo, con cuya protección quisiste que fuera gobernado por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y antes de recibir la bendición como tarea nos llevamos esta gracia, comer la palabra de Dios, alimentarnos bien para que nos purifique, limpie nuestra mente, nuestro corazón de todo mal deseo, de todo querer negociar, de esa compraventa egoísta. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Madre mía, que estás en los cielos. Envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano. Gracias a Dios.